¡Feliz aniversario! Misterios de Ocobamba Juventud y esperanza de la música andina Este domingo diecinueve de abril Desde las diez de la mañana En el Huancarama Celebremos el aniversario de Misterios de Ocobamba Candelán para ti Max Castro Naranjita de Sucre Porfirio Aibar Desde Alemania Tierra Brava El dúo Recuerdos Los Quinza Arimanta Inca Elizabeth Goyta Alexander Migre Berta Reymundo Hermanos Artica y muchos más Ahora yunzas costumbristas Platos típicos Comparsas carnavalescas Sicuris Negrillos de Andagüeyla Domingo diecinueve de abril Nos encontramos en el Huancarama Avenida Pirámide del Sol novecientos cincuenta Zárate San Juan del Urigancho Auspicia El Equal Perú SAC Es un evento Imperdible